En este problema tenemos una matriz M de tamaño 2N por N y tiene una propiedad de que si nosotros multiplicamos por un vector Z, digamos que este Z con entrada Z1 hasta Z2N a la izquierda M y esto nos da cero, es porque va a haber alguno de los Z ahí que no es real o cada uno de los Z sería cero. Y lo que nos dice es probar que si tomamos cualesquiera dos R números reales, podemos encontrar N números complejos de tal forma que se satisfaga esta ecuación de aquí. Si M lo multiplicamos por el vector de los W y tomamos la parte real, esto nos daría el vector de R. Y muy importante, la parte real de una matriz es tomar la parte real de cada una de sus entradas. Bueno, esta propiedad que nos dan con el Z la voy a reescribir de esta forma. La propiedad dice lo siguiente, que si Z es un vector columna de dos N entradas reales y Z por M es igual a cero, entonces es porque Z es igual a cero. Una forma más sencilla es que esta propiedad es así, tomando Z como un vector real. Y bueno, ¿Esto por qué es útil? Porque nos dice que Z multiplicado por M igual a cero, solo tiene la solución trivial, ¿verdad? Z igual a cero. Bueno, ¿Eso qué nos va a decir? Eso sería útil si habláramos de matrices cuadradas. Entonces, como M es una matriz 2N por N, podemos hacer lo siguiente. Vamos a descomponer M en la parte real y en la parte imaginaria. Vamos a escribirlo de esta forma, donde A y B son matrices de la mismo tamaño que M, es decir, tienen dos N filas y N columnas y tienen entradas reales. Lo podemos descomponer. Podemos descomponer cada entrada de M de esta forma y eso nos da dos matrices, ¿verdad? Y bueno, si hacemos esto, ¿Qué significa? Vean que ZM por distributividad sería lo mismo que Z por A, más I veces Z por B. Y aquí Z, pensándolo, en realidad para vectores complejos también, pero podemos pensar Z, considerarlo solo en los reales, porque es donde tenemos cierta propiedad. Bueno, antes de continuar, exprimos un poquito qué es lo que queremos llegar. ¿Verdad? ¿Qué significa que este M por W, su parte real, sea estos EBRES? Entonces, aquí tomemos el vector W, que va a ser el vector columna W1, W2, hasta WN. Pero podemos expresarlo como dos vectores columnas, como U más I veces V, donde U y V son vectores con entradas reales y vistos como vectores columna. Entonces, si usamos distributividad, tenemos que M por W, tendría la forma A por U, más I veces A por V, más I veces V por U, más I cuadrado veces V por V. Esto termina siendo A por U, menos V, más I, más VU. Vean que esta fórmula que está aquí, se parece mucho al producto de números complejos, que nos dice que la parte real es real con real, con menos el imaginario por el imaginario, y que la parte imaginaria es los cruces de parte real con imaginario. Pero entonces, lo que tendríamos aquí, es que la parte real de la matriz MW, que es lo que eventualmente queremos, sería AU menos VV. Y lo que tendríamos aquí, es que existen estos U y V, con entradas reales, de tal forma, que AU menos V, sea este vector de R. Entonces, regresemos a la propiedad que tenemos, porque vean que esta propiedad, aquí fue reescrita, pero realmente es la única propiedad que tenemos, sobre la matriz que nos dan, que es la matriz con componentes A y B. Bueno, vean que podemos dividir en parte real y parte imaginaria, son dos componentes. Y además, nosotros entendemos mejor las matrices cuadradas, que cualquier otro tipo de matriz. Entonces, hagamos lo siguiente. Tome la matriz N, que tiene la forma A y B. O sea, una matriz por bloques. Esta tendría N columnas y N columnas. Entonces, en total tenemos dos N columnas, ¿verdad? Y eso nos dice que M es una matriz cuadrada con dimensión 2N sobre entradas reales. ¿Y de qué nos sirve esta matriz N? Bueno, vean que Z por AB Z por N es lo mismo que Z por A en un bloque y otro bloque Z por B. Porque aquí recuerden que Z Z tiene una fila y dos N columnas, ¿verdad? Entonces se puede multiplicar tanto con A y B. Y agregámosle aquí que Z por M recuerden que era Z por A más I veces Z por B. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, Z por M es igual a cero. Vean que esto quiere decir que cada entrada es cero, o sea, que en cada entrada parte real y parte imaginaria son cero. Y esto quiere decir que Z por A es igual a cero y Z por B también es cero. Pero como tenemos Z por AB o Z por N estos bloques son los Z y a ZB ven que es lo mismo que decir que Z por N es igual a cero. ¿Ok? Y la propiedad que teníamos era que si Z era puramente real esto no iba a ser cero a menos de que Z sea cero, ¿verdad? O sea Z Z N igual a cero posee únicamente la solución trivial. Esto que nos dice hay una lista de equivalencias muy importante en el algebra lineal sobre matrices cuadradas que el sistema Z por N igual a cero posee la solución única es lo mismo que decir N es invertible. N es invertible. Bueno ¿De qué nos sirve decir que N sea invertible? Eso también nos dice que para cualquier elemento tenemos un sistema consistente. Lo que vamos a tener es que N por un vector Z aquí tomando eso sí este sería un Z de dos en entradas un vector columna Z N por Z igual a B posee solución para todo B con dos en entradas todos los reales estamos en R en R bueno ¿Cuál B vamos a tomar? Vamos a tomar B como este vector de R dos N números reales y aquí descompongamos Z como N está descompuesto en bloques vean que aquí Z ya no es compatible con los bloques A y B porque el bloque A tiene N columnas y Z tiene dos N filas entonces no se pueden multiplicar así que descompongamos Z en dos vectores tiene dos N entradas llamemos a las primeras X1 X2 hasta XN y a las siguientes entradas vamos a llamarlo Y1 Y2 hasta YN eso nos da dos vectores un vector X y un vector Y cada uno con N entradas así tomando N que está dividido por bloques y multiplicándolo por los bloques X y Y si tenemos la compatibilidad de escribir esto como AX más BY quiere decir que AX más BY tiene sería igual sería igual a R1 R2 hasta RN ¿verdad? o sea existen XY existen XY en RN tal es que AX más BY es igual a este vector de dos en entradas y si nos fijamos lo que queríamos mostrar antes es que la parte real de MW igual a U menos BV es igual al vector de R entonces esto nos dice que si U es igual a X este X que está aquí y V es igual a menos Y entonces lo que teníamos antes es que la parte real de M por W W siendo U más IV terminar siendo AU menos BV pero como AU es como V es X tenemos que esto es AX y como V es menos Y tenemos más BY y esto es igual a R1 R2 hasta Rn y eso es lo que queríamos mostrar que sino R2